¿Qué es lo que ha pasado con el equipo? En lo personal también, se me abrió el arco y bueno, también estoy feliz, pero por lo general siempre uno se pone feliz porque el equipo gana y bueno, eso es lo que nos hace que el equipo hoy esté bien y bueno, podamos seguir así para lo que viene, que también el lunes va a ser un partido muy importante, que bueno, este partido ya pasó, hay que disfrutarlo, ya lo disfrutamos y bueno, ahora hay que enfrentar el partido el lunes, que hay que prepararlo y bueno, llegar de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.